Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento La Crónica Niner Esperando que tengan un fantástico día Y en el episodio de hoy, bueno, antes que nada, antes de empezar este episodio Obviamente desearles un feliz año, un feliz 2024 Que todos sus propósitos, sueños y metas se hagan realidad Y bueno, que este año sea lleno de felicidades, bendiciones para ti y para todos tus familiares Bueno, iniciemos este episodio Vamos a hablar de la temporada histórica que han tenido los 49 en este 2023-2024 Vamos a iniciar con Brock Purdy Bueno, sabemos todos los récords que ha acumulado en esta temporada Pero uno sumamente importante Brock Purdy se convierte en el coreback en la historia de los 49 con más yardas en una temporada Estamos hablando de más de 4200 yardas y rompe el récord de Jeff García Ahora, este récord estuvo vigente por 23 años Tal como lo escuchan Hace 23 años, Jeff García obtuvo el título o el récord de más yardas en un coreback de la historia de los 49 Esto por encima de jugadores obviamente como Steve Young y Joe Montana Brock Purdy se convierte en el nuevo líder de yardas en una temporada en la historia de los 49 Continuemos con el siguiente jugador, Christian McCaffrey Que se convierte en el primer corredor de 2000 yardas ya sea por tierra y por aire Desde Frank Gore ¿Y qué tal los receptores? Continuemos con los receptores Divo Samuel, Brandon Ayuk se convierten en el primer dúo de receptores Con más de mil yardas desde Terrell Owens y Jerry Rice En el 98, en 1998 se convierte este dúo en tener más de mil yardas en una temporada Ahora, ¿qué tal si a estos receptores le sumamos George Kittle Y se convierten en los primeros receptores y ala cerrada con más de mil yardas en la historia de los 49 La primera vez que un par de receptores y ala cerrada tienen estas estadísticas Ahora, si a estos le sumamos Brock Purdy y Christian McCaffrey Los 49 se convierten en el primer equipo en la historia de la NFL En tener a un coreback de más de cuatro mil yardas Dos receptores de mil yardas Un ala cerrada de mil yardas Y un corredor de mil yardas Increíble estas estadísticas de nuestros 49 en esta temporada Sin embargo, sabemos En esta temporada las estadísticas sin duda alguna son históricas Cuentan Sin embargo, lo más importante es obtener el Super Bowl Esa es la meta de los 49 Lo sabemos, lo entendemos Que si bien todas estas yardas en relación a Brock Purdy Los receptores, ala cerrada, corredores Son importantes Tienen un mérito sumamente importante para cada uno de los jugadores Lo más importante es ganar el Super Bowl Y bueno, hasta aquí este rápido reporte de su segmento La Crónica Niner Muchísimas gracias por su atención De nueva cuenta Un feliz año 2024 Que todos sus metas, deseos Se conviertan en realidad para este año Y bueno, no olviden suscribirse, comentar Darnos un like Y no se pierdan los próximos episodios De su podcast de Red and Go All Niners ¡Gracias! 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 ¡Gracias!